Carruceles Ay, ay, ay Y échale Y échale sabor Vamos a la prisa Vámonos a bailar señores Que llore la guitarrita Y échale sabroso ¿Cómo dicen? Uno, dos y tres es igual que tres, dos, uno Como los niños locos ninguno Esa noche para el Ricky Pingo y Black Capotro Carcachas el Chuchín Para el Perco el Nido, Julio Tendería ese chivo Zamora Nayeli Que le robaron el pizarrón A su hijo en el Kinder Saludos para el Teterete Para el Buches LTH Esa noche para el Chiriques Leven Chico Aventura Ángeles de la Muerte del Bebé Intrusos 16 Báilalo Solo para los Fátimas El Chaparro Para Paderco Monkey Bato Para el Des Smoker Tyson El famoso Púas Ya presentes hoy Chula la Guitarrita Llegaron los Chúntanos de Contra El famoso Monkey Para el Madre Charpes Intrusos 16 Parque Yalex Silent Chimpopón Esa noche gracias a nuestro patrocinador Beto Temosli Y familia Gracias por invitarnos Mito Cayo, Beto Temosli Y familia mil gracias Aquí somos Mito Cayo, Beto Temosli Ahí, ahí, ahí Báilalo Se llaman Los Carceles Dale, bonito Allá Sabor Una princesa está triste Y un caballero acaba de llorar El famoso Púas Se acaba de reportar Patos Compa Dino, Pinky, Barney, Reina, Misael Israel y Jesse NRB420 Bailer Gómez Alex Popular Pollo, el Moco, el Niño, el Cuñado, el Toñito Nacho Chapis DJ Jaxel Niños sin amor y el Peque Chicas, qué ternura Peque, Ale, Mari, Mari Dolce, Enly, Bonnie, Dulce Lupita Siempre rifa NRB420 Esa noche la gente de Tezcacoa Ya presentes hoy La gente de La Reforma Ay, 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 ay Ay, ay, ay Saludos para Elsa Herria Enanita Verde Para Pascual Etlaritere Para Joelio Livia Sabor Ahí va para las más lindas y la famosa Calis La linda Abril Hoy parte de La Parca Incluso se la dieciséis hoy contigo Santatita la Bella Inalcanzables Coreanos HPC El Grado El Green El Chucho Once Puerga Dona El Chino El Burra Meli Sonido De Mi Perro Saludos para la Hermosa Calo El Pequeño Yair El Pequeño Yair Emiliano Sonido Zodiaco Mi Compadre Niños Locos Pagos 116 El Chino Yel Chuchín Esa noche el Pecho Oso Yandale Para Enrique Yoriger El Calcachas Chivo Yenayeli Contamos con ustedes hoy En cabina Alberto Dávila